muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar a la ola marcial hoy vamos a hablar de política de la política de star citizen que queréis que no forma parte del lore del mismo como bien sabéis las elecciones a imperator del año 2950 pues se han celebrado hace muy poquito con la victoria de la ilani addison que era básicamente la opción progresista que miraba por la inteligencia artificial de todas las que habían para votar pues bien resulta que a día de hoy se ha publicado en la web oficial de rsi pues un poco de lore hablando de esta imperator no de addison más concretamente y bueno en principio pues es un escrito de un investigador un investigador que está detrás de addison a ver que se cuece su nombre es parker teren lo pone en él en la carta y bueno vamos a comentar qué es lo que dice y bueno y poco más empecemos pues nada básicamente parker piensa que addison no es trigo limpio y lo que hace es investigarla y tratar de desvelar el porqué de muchas cosas como por ejemplo el hecho de que la ilani addison pues era desconocida hasta hace poco sin embargo ahora en cuestión de meses pues va a tomar el control de todo el imperio y eso en menos de un año no entonces le resultan estas cosas un poco le chirría un poco no parker sostiene que ninguno de los candidatos eran lo suficientemente buenos pero qué bueno que addison en concreto era la única independiente y además es autoproclamada defensora de la educación ha sido elegida por la ciudadanía pero bueno parker también nos cuenta en este escrito que nunca hubiera imaginado jamás que un partido independiente saliese elegido y la verdad es que le preocupa bastante nos comenta que por lo general todos los candidatos que había pues que no le no le gustaba como ya hemos dicho donde comenta que son insulsos aburridos y muy silenciosos en cuanto a cualquier tema relacionado con la guerra bandul parker nos comenta que durante la campaña de addison pues los ataques que hizo contra ella pues era en contra de sus políticas pro inteligencia artificial que son imprudentes y bueno y potencialmente peligrosas si vemos cualquier película de la actualidad de inteligencia artificial sabemos que puede ser un peligro bueno pues esto es un peligro añadido que tiene addison una vez que se ponga al mando de toda del todo el imperio básicamente nos comenta parker que después de todos los problemas que la humanidad ha tenido con la inteligencia artificial y después de todas las situaciones tan difíciles que hemos pasado por la historia que cómo puede addison afirmar de repente de buenas a primeras que es seguro continuar con el desarrollo de la inteligencia artificial adison es una arrogante intelectual que se pone de manifiesto con su afirmación de que ella pues es quien puede garantizar que esto se haga de una forma segura así que nada si te fías de la palabra de esta política de que todo irá bien y todo lo demás la verdad es que es para preocuparse pero vamos si al final addison la caga con el tema de la inteligencia artificial y la lía parda pues disfruten lo votado que al final es la que ha salido según parker que recordemos es el que escribe esta carta no todos sus inconvenientes con addison van de la mano de la inteligencia artificial aunque está claro que él sostiene que una política más realista que hacer la inteligencia artificial sería incluso firmar la paz con los bandul además parker nos comenta en esta carta que al final adison se muestra en una posición súper capitalista y que es interesante que esto ocurra cuando ella se jactaba de no aceptar donaciones de megacorporaciones y juro estar solo en deuda con los votantes vamos básicamente algo similar con lo que ocurre en la actualidad aquí en españa con algún político que dijo x y después hizo todo lo contrario pues eso mismo parker dice que al final pues que no puedes tomarte en serio la palabra de un político básicamente es que al final pasa igual que en la vida real bueno pues una de las cosas que parker está intentando hacer a día de hoy pues es investigar qué cosas de las que dice addison son reales y cuáles son pues palabrerías políticas en esta carta parker pues nos va a hablar sobre su investigación detrás de addison y la verdad oculta bajo las sombras de su campaña dice que espera que nos preocupe tanto como a él lo que nos tiene que contar así que bueno ya me deja un poco intrigado vamos a ver qué nos cuenta antes de comentarnos nada nos dice que su investigación todavía está en curso que no ha terminado y de hecho lo podremos comprobar al final de la carta vemos que esta historia es un punto y aparte no es un punto y final no él también nos dice que no nos va a revelar todo lo que sabe pero que nos promete que la verdad no permanecerá oculta para siempre la investigación de parker comenzó en los inicios de addison y esos inicios se remontan al sistema olla el cual pues tiene una rima muy buena no bueno pues dentro de ese sistema más concretamente el planeta olla 3 olla 3 es el mundo natal de addison creció junto a una única porción de tierra que era también soberanía de los siam dentro de la ue y eso pues la convierte en la primera imperator que ha pasado su infancia bajo la influencia de los siam básicamente estos siam pues habrán podido adoctrinar a addison pues según sus intereses y es precisamente esta la preocupación que tiene parker que llegue a ser imperator una persona que ha sido adoctrinada previamente durante toda su infancia a todos sus inicios por una raza alien la pasión de addison por la enseñanza precisamente viene de aquí inspirada por los siam hoy a 3 también es donde addison conoce a gis beijent que es el cónyuge que ha tenido durante toda la vida y que recientemente es el director de su campaña política nacido y criado en terra se conocieron cuando beijent dirigía una empresa de consultoría con sede en olla 3 que estaba centrada en aumentar el comercio entre humanos y los siam después beijent trasladó la empresa a retor cuando la carrera académica de addison llevó a esta pareja a ese sistema y bueno una vez en retor beijent continuó dedicándose a la dirección de su empresa hasta que se centró en la campaña de su mujer addison beijent realmente no era un personaje muy conocido públicamente pero es verdad que recientemente se ha hecho un nombre dentro de los círculos diplomáticos ya que su firma ha sido contratada por el gobierno de la ue esto pues beijent ha recibido varios contratos lucrativos relacionados con este trabajo a lo largo de los años y no se sabe muy bien cuál ha sido su participación dentro de este acuerdo comercial pero nos comenta parker que ha tenido alguna que otra idea de su relación dentro de este proyecto y que en cuanto lo sepa que nos lo contará más adelante bueno volviendo con el tema addison parker nos asegura de que cada vez la entiende menos a cuanto más la va conociendo la historia de toda su vida es bastante clara sin embargo el cómo se fusionó todo en su elección hasta convertirse en imperator pues es un misterio y es lo que hemos dicho con anterioridad cómo puede un académico respetado pasar de ser un político desconocido a imperator en tan sólo un año y por otro lado cómo es posible que alguien sin experiencia en un cargo público sea también una polemista talentosa una activista eficaz y esté bendecida con instintos políticos la campaña de addison pues afirmó que ella y beijent planearon y desarrollaron estrategias durante años para esta campaña han admitido que se ha necesitado una cantidad increíble de trabajo para convertir a addison en la figura política que es a día de hoy pero parker no está tan seguro de que esto lo hayan hecho ellos dos solos parker nos quiere ser muy claros y decirnos que no tiene ninguna evidencia que respalde pues esta conspiración salvaje de que addison sea un agente encubierto de los sean nos comenta que no va a agregar más leña al fuego con este tema hasta que sea o hasta que tenga mejor dicho una evidencia que respalde semejante afirmación que no es poca cosa además nos añade que esa estrategia me parece demasiado poco elegante para un astuto sean saben que controlar directamente a un imperator sería extremadamente arriesgado y potencialmente catastrófico para las seno relaciones si esta conexión fuera descubierta alguna vez él cree que no en los sean probablemente preferirían mantener su influencia un poco más discreta entonces si esto no es así quién ha podido hacer que la campaña de addison adquiera semejante fuerza ya nos dice que puede que hayan fuertes vínculos con entidades sean a quienes vamos a ver un poco más adelante en el programa así que os adelanto que esta no es la última carta tendremos más noticias de parker nos comenta parker que no tiene ninguna manera de predecir lo que addison hará una vez que llegue el mes de enero y sea pues imperator de todo el imperio y recordemos que se trata de un partido político independiente y no hay ningún partido ni operativo corporativo que la mantenga alineada con sus intereses en definitiva es con quién está en deuda esta mujer con quién está en deuda adison de verdad se cree que ha sido elegida emperator tan solo por nuestros votos si os dais cuenta este tal parker es un poco conspiranoico la verdad nos dice que quizás sea pronto para juzgar a una administración de adison pero hay algo fuera de lugar digamos que a parker esto desde el principio nos dice que que ve gato encerrado en todo esto parker cree que o de alguna manera la candidata perfecta que se postulaba en el momento perfecto y por eso ha sido elegida o bien una fuerza desconocida que ha ayudado a moldear todo esto y mover hilos detrás de la escena para ayudar a que sea elegida si os dais cuenta es conspiranoico a muerte pero bueno nos dice que hasta que sepamos realmente quién es la ilán y adison pues que debemos permanecer atentos y listos para responder a cualquier injusticia porque nuestro imperio pues podría necesitarnos ahora más que nunca continúa parker diciéndonos que va a continuar activamente con su investigación hablando con unos y con otros también nos dice que se va a sumergir bien bien en la historia de adison en su historia personal y le va a preguntar si sus antecedentes son demasiado buenos para ser verdad y lo más importante si hay algo que podamos hacer para salvar este imperio bueno de momento lo deja aquí parker esta carta habrá que ver si nos escribe más y el zig nos deleita con más lore de este tipo no sé qué os habrá parecido parece algo interesante parece que no es tan sólo política y nada más aburrida no sino que hay hilos que hay una trama y que puede haber un lore interesante detrás de todo esto señores si os ha gustado pues dejarme vuestros comentarios aquí abajo qué opináis de todo esto y lo dicho se va a ir despidiendo el ciudadano marcial nos vemos en el próximo capítulo de lore hasta pronto